En Italia, la crisis política queda en manos de Roberto Fico. Agradezco la confianza del presidente de la República, Sergio Mattarella. Me ha encomendado una misión exploratoria destinada a conocer la perspectiva de una mayoría parlamentaria a partir de los grupos que apoyaron al gobierno precedente. Así es como Fico, presidente de la Cámara de los Diputados, se convierte en el mediador dentro de la crisis política en Italia. Fico deberá acercar a su partido el Movimiento Cinco Estrellas al partido del senador Matteo Renzi, Italia Viva, para formar un nuevo gobierno lo más pronto posible, tras la dimisión de Giuseppe Conte y su gabinete. Buenas noches. Las tres emergencias, sanitaria, social y económica, requieren medidas gubernamentales inmediatas. Por lo que es justo dar luz a un gobierno con el apoyo parlamentario adecuado enseguida. El presidente del Legislativo tendrá que informar a Mattarella los avances de la negociación a más tardar el 2 de febrero.